Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia y la luz Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides vuelvo a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio junto a abecedario Y cuando me calla por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Te has detenido a reemplazar tu orgullo por mi amanecer Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provocan mis ganas de verte Y he avisado que esto se termina No se me hace fácil olvidar Déjame pensarte una vez más Regresarte noche Regresarte noche convertido en sueño No es tan fácil Desprenderme De tu corazón No es tan simple No es tan simple Desafiarte amor No es tan simple No es tan simple Desafiarte amor No es tan simple No es tan simple No es tan simple Y te llegue al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos Sentirás el aire Pensando en ti Recordándote Descubro cada amanecer Sintiéndote Más y más en mí Espero el sol mayor Y sucede que este tiempo sin amor Me hizo saber Que aunque existe otro camino Va llenándose Vivir pensando en ti ¿Cómo entender Lo que pasa en mí Después que ayer te pregunté Sabiente amor Dijiste no Es algo extraño Pero Y resulta que mi alma sigue igual Formando tu figura Allá en tu sonrisa La felicidad Pensar en ti Pensar en ti Sería Más hermoso Oír Tu voz Viajar al cielo Ilusionada Y regresar Enamorada De mi amor Pero Pero puedo seguir Estando Solo así Pensando en ti Y resulta que mi alma sigue igual Formando Formando tu figura Allá en tu sonrisa La felicidad Pensar 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 en ti Pensar en ti Pensar en ti Sería Más hermoso Oír Tu voz Viajar al cielo Ilusionada Y regresar Y regresar Enamorada De mi amor Pero puedo seguir Estando Solo así Pensando En ti De mi amor De mi amor Y regresar En youtube ¿Vesbaar? ¿Ves ni regresar? ¿Ves que te pierdas? De un tiempo acá no todo va muy bien Ya empiezan a faltarnos las palabras Nos falta que nos demos más amor Caricias, compasión, miradas largas De un tiempo acá no todo va muy bien No creas que quiero hacer triste esta charla Solo quiero evitar ser hecho después Quien tenga que decir Qué lástima, qué lástima Se nos murió el amor Solo queda el dolor del alma Qué lástima, ya nada puedo hacer Hoy tengo que entender que pude haber hecho más Y hoy no nos queda más Qué lástima No todo va como quieres, lo sé Perdóname que insista con lo mismo Pero es que entre tú y yo hay un abismo Creo que tu amor y el mío no se llevan bien De un tiempo acá no todo va muy bien No creas que quiero hacer triste esta charla Solo quiero evitar ser hecho después Quien tenga que decir Qué lástima, qué lástima Qué lástima, se nos murió el amor Solo queda el dolor del alma Qué lástima, ya nada puedo hacer Hoy tengo que entender Que pude haber hecho más Y hoy no nos queda más Qué lástima, se nos murió el amor Solo queda el dolor del alma Qué lástima, ya nada puedo hacer Hoy tengo que entender Que pude haber hecho más Y hoy no nos queda más Qué lástima Qué lástima Qué lástima Sé mi amor, hazme un refugio en ti Llena el vacío en mí Llena el vacío en mí Me haces falta desde el día en que te hundí Conjúrate con mi pasión Mátame fuerte a tu corazón No me dejes nunca Aunque me hunda Abrázame Demuéstrame Que eres real Que por bien o mal jamás te perderé Abrázame Abrázame Afírmame Afírmame Que esta vez Por fin Llegó El amor O no O no O no O no Llegué a creer Que mi destino fue vivir así En soledad Solo amando sin amar, sin saber que al mirar tus ojos se maran ya nunca más Yo sería igual, te propongo la eternidad, amame siempre Abrázame, demuéstrame que eres real, porque no mal jamás te perderé Oh, abrázame, afírmame que esta vez por fin llegó El amor que yo soñé, que tanto esperé, te necesito Abrázame Abrázame, afírmame que esta vez por fin llegó el amor Por fin llegó Me estoy enamorando, me estoy ilusionando con tu amor Y siento que la pena que me afligía el alma ya no duele más Hoy mis ilusiones vuelven a vivir y siento que mi boca se muerde al sentir que un beso mi deseo desborda dentro del corazón Siento que me estoy enamorando y guardo aquí en mi corazón Cada momento que vivo junto a ti Y solo quiero entre tus brazos ver cada amanecer Noches de tu piel Noches de pasión, fuego que enciendes con el roce de tu piel Con cada beso de tus labios como miel Con esa luz de tu piel Con esa luz de tu mirada Que le haces creer Que le haces creer Y encuentro en tu mirada Y encuentro en tu mirada La fuerza que me alienta Y me da valor Y me da valor Son mis pensamientos Solo para ti Desde el mismo instante Que te conocí Sembrando Mi única esperanza Mi mayor ilusión Hoy Hoy mis ilusiones Vuelven a vivir Y siento que mi boca Se muerde al sentir Que un beso mi deseo desborda Dentro del corazón Hoy Siento que me estoy Enamorando Y guardo aquí en mi corazón Cada momento Que divido junto a ti Y solo quiero entre tus brazos Ver cada amanecer Noches de pasión Fuego que enciendes Con el roce de tu piel Con cada beso De tus labios Como miel Con esa luz De tu mirada Que me haces creer 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 Música Y te siento a ti, esté con quien esté, en sus besos, en su cuerpo y en su olor a mujer. Más allá de todo, más allá de ti, ya no tengo nada que me pueda hacer vivir. Más allá de la nada, solo quedo yo, ¿dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Cuando pienso que te puedo superar, vuelvo a ver tus cosas y te vuelvo a amar. Nuestra cama está tan fría sin tu amor, y las rosas se han secado al no sentir ya tu voz. Más allá de todo, más allá de ti, ya no tengo nada que me pueda hacer vivir. Más allá de la nada, solo quedo yo, ¿dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Más allá de todo, más allá de ti, ya no tengo nada que me pueda hacer vivir. Más allá de todo, más allá de ti, ya no tengo nada que me pueda hacer vivir. Más allá de todo, más allá de todo, más allá de ti, ya no tengo nada que me pueda hacer vivir. Más allá de todo, más allá de todo, más allá de ti, ya no tengo nada que me pueda hacer vivir. Engáñame, olvídame ¿Qué le importa al corazón? Si mi amor está firmado para ti sin condición Castígame y miénteme, te confieso me da igual Hace tiempo ha decidido mi corazón A quien amar No importan tus amores No importa tu pasado Tus pequeños errores Ya los he perdonado Mucho antes de pecar Y no hay nada que hacer Yo nací para amarte Y amarte sin final Algún día lo sé El caudal desbordado De tus aguas llega al mar Nada va a detener El impulso de amar Que me dicta el corazón Yo nací para amarte Y yo nací para amarte Más allá de la razón Más allá de la razón Y yo nací para amarte 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 Después al fin aprenderás a aceptar mi corazón, si el amor es verdadero y no se rinde ante el dolor. Te esperaré, no importa cuánto me llenas sin piedad, el destino está marcado, serás mía y nada más. Y no hay nada que hacer, yo nací para amarte y amarte sin final. Algún día lo sé, el caudal desbordado de tus aguas llega al mar. Nada va a detener el impulso de amar que me dicta el corazón. Yo nací para amarte, yo nací para amarte, más allá del abrazo. ¡Suscríbete al canal! Dormir contigo es el camino más directo al paraíso. Sentir que sueñas mientras te beso y las manos te acaricio. Dormir contigo es navegar en una estrella hasta el espacio. Dormir contigo es conocer la dimensión que tiene un verso. Sentir que duermo y al mismo tiempo conocer el universo. Dormir contigo es conocer la dimensión que tiene un gran comitonipo. Dormir contigo, con tu cabello acomodado aquí en mis brazos. Y el terciopelo que me brinda tu regazo, que maravilla dormir contigo Dormir contigo, con la ilusión de que despertaré mañana Con el calor, un nuevo día en la ventana, fue algo hermoso amor, dormir contigo Dormir contigo, con tu cabello acomodado aquí en mis brazos Y el terciopelo que me brinda tu regazo, que maravilla dormir contigo Dormir contigo, con la ilusión de que despertaré mañana Con el calor, un nuevo día en la ventana, fue algo hermoso amor, dormir contigo Dormir contigo, con la ilusión de que despertaré mañana Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras Para decirte que es tan grande lo que siento Si tú, si tú supieras como te ansía cada espacio de mi cuerpo Como palpitan tus recuerdos en el alma Cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho Ven, entrégame tu amor Para calmar este dolor de no tenerte Ven, para borrar con tus caricias mis lamentos Para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre Ven, entrégame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado Y que se pierda en el pasado Este tormento Que no me va hasta el mundo entero Para amarte Si tú supieras que es como un grito Que es lo que se estrella en el silencio Este vacío de tenerte solo en sueños Mientras me clama el corazón por ser tu dueño Si tú supieras como de sangrar en tus ojos mis anhelos Cuando me miran sin saber que estoy muriendo Por entregarte la pasión que llevo dentro Ven, entrégame tu amor Que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Borra por siempre de mi vida Todas las lágrimas que habitan Cada noche sin tus besos En el rincón de mis lamentos Ven, entrégame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado Este tormento Que no me va hasta todo el tiempo Para amarte Si tú supieras Apagué la luz Se encendió el amor Nos amamos y más llovía Te pregunté Te pregunté Soy La primera vez Me dijiste que no Mentías Hoy el aire huele a ti A complicidad A hierba fresca y besos A pasión y oscuridad Hoy el aire huele a ti Hoy el aire huele a ti Pero ya no estás Para recordarlo Tiento a mí Te dejé inventar Te dejé inventar Te volví a amar Hasta que se asomó El día Se encendió la luz Se apagó el amor Se apagó el amor Pero llegó tu amor A niña Hoy el aire huele a ti A complicidad A hierba fresca y besos A pasión y oscuridad A pasión y oscuridad Hoy el aire huele a ti Pero ya no estás Para recordarlo Junto a mí Junto a mí Hoy el aire huele a ti Hoy el aire huele a ti Pero ya no estás Para recordarlo Junto a mí Hoy el aire huele a ti 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 A complicidad A hierba fresca y besos A pasión y oscuridad Hoy el aire huele a ti Pero ya no estás Música ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé que ya no sonreías Y antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y no senté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? Porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me dediqué a perderte Gracias por ver el video.